¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! Me estoy aburriendo. ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? ¡Ah! No puedo inventar una historia, Kia. Especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana, mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana, y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento, y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo, vio corriendo a un pequeño conejo, blanco, con ojos rosados. ¡Es tarde! ¡Debo apunarme! ¡Es tarde! Diciendo esto, corrió hacia su madriguera. Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver, y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera, y se asomó por ella. De pronto, el agujero se abrió, y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¡Qué clase de agujero extraño es este! Finalmente cayó de pie, en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña, justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña, no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. ¡Debo llegar al otro lado de esa puerta! ¡Pero cómo lo haré! ¡Es muy pequeña! Luego, Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta ¡Bébeme! Junto a ella, había una pequeña llave Del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña Creo que esta es la llave de esa puerta Me pregunto qué me hará esta poción Ah, voy a probar Y así, Alicia tomó la llave en una mano Y bebió la poción de la botella De pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada Y cayó de su mano ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita Dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta La abrió Y entró por ella Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás Pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita Y todas las flores y las plantas eran muy grandes Oh, desearía ser más grande El conejo blanco la escuchó Se acercó a ella Y le ordenó groseramente Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella Quizás no le gustaba que lo siguieran Sin embargo, decidió seguir las instrucciones Porque tenía curiosidad Y quería ver la casa del conejo Cuando entró en la casa del conejo Vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso Tenía una etiqueta en la bandeja que decía ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre Incluso olvidó tomar el almuerzo Así que decidió comer el pastel Tan pronto como lo probó Comenzó a crecer de nuevo Hasta que ya no cabía en la casa No veía los guantes del conejo por ningún lado Pero tomó el abanico Y decidió salir de la casa Al salir de la casa Comenzó a encogerse de nuevo ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta Y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar Quién le estaba hablando Era una oruga sentada sobre un hongo Rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer Y volvió a su tamaño normal Le agradeció por su ayuda y preguntó ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco Y el otro a la casa del conejo blanco Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció Y tomó el camino hacia el sombrerero loco No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo Te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina ¡Alto! Para avanzar Debes responder a mi pregunta correctamente ¡Oh! Me encantan los acertijos Por favor Pregúntame Dime ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato Pero no supo la respuesta al acertijo ¡Oh! No sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo Oh bueno Yo tampoco lo sé Nosotros no sabemos nada aquí Puedes continuar por el camino Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina Donde estaban jugando croquet La reina era muy desagradable Y poco razonable Si no le agradaba a alguien Inmediatamente ordenaba a sus soldados Que le corten la cabeza Sus guardias cometieron un error ese día temprano Así que los convirtió en las cartas para el juego Cuando la reina vio a Alicia Le ordenó que jugara el croquet con ella Vas a jugar al croquet conmigo Y si yo pierdo Ordenaré que te corten la cabeza Sí, su majestad Alicia fue muy cuidadosa Pero la reina era terrible jugando Y Alicia tuvo que esforzarse para perder Ah, perdiste Si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso Una trompeta sonó a lo lejos Y el conejo blanco apareció La corte real está ahora en sesión Y tú serás juzgada ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada Has sido acusada De robar pastelillos con forma de corazón De la cocina de la reina Primero No sabes cómo se juega al croquet ¿Y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? Debes ser castigada Que le corten la cabeza Esto es absurdo Ni siquiera he robado nada Apenas llegué al castillo Y comencé a jugar con la reina Alicia miró al conejo blanco Al sombrerero loco A la oruga Y al gato de Cheshire Todos la estaban mirando Y sonreían ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro Era su hermana ¡Despierta, Alicia! ¡Te dormiste! ¡Sentada a mi lado! ¡Es hora de ir a comer! ¡Oh, qué sueño tan raro tuve! ¡Te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees! ¡Esa es una historia muy extraña, Kia! La próxima vez que estés leyendo Yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme Ok, pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes ¿Bien, Tofu? Sí Los chicos de mi clase son malos conmigo Ellos son altos y grandes Y siempre debo escuchar lo que sea que ellos digan Temo no estar de acuerdo con ellos El tamaño no tiene nada que ver con el coraje, Tofu Tú no debes tener miedo solo porque no eres tan alto ¿Has escuchado la historia de Peter Pan? Peter Pan Érase una vez en Londres Los Darlings salieron a una fiesta Dejando en casa a sus tres hijos Wendy John Y Michael Luego de que Wendy llevara a sus hermanos menores John y Michael a la cama Se fue a leer un libro Oyó a un niño llorando afuera de su ventana Él estaba volando Había una pequeña hada revoloteando a su alrededor Wendy abrió la ventana para hablar con él Hola ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás llorando? Mi nombre es Peter Pan Mi sombra no se queda conmigo No te preocupes Ven aquí Peter aceptó Wendy tomó su sombra Y la cosió a la punta de su zapato Ahora su sombra lo seguiría A donde quiera que Peter Pan fuera Él estaba encantado Muchas gracias ¿Por qué no vienes a mi casa? Nunca jamás Vivo allí con mi hada Campanilla ¡Oh! ¡Qué gran idea! Déjame despertar a John y a Michael también ¿Podrías enseñarnos cómo volar? Sí, claro Llévalos Que volaremos todos juntos Y así fue Cinco pequeñas figuras Volaron desde la ventana de los Darling Rumbo a Nunca Jamás Cuando volaron sobre la isla Peter Pan le contó a los niños sobre su tierra natal Esa es la isla de Nunca Jamás Todos los niños que se pierden Vienen a quedarse con Campanilla y conmigo Los indios también viven en Nunca Jamás Las sirenas viven en la laguna alrededor de la isla Y un pirata malvado llamado Capitán Garfio siempre molesta a todos ¿Capitán Garfio? Sí Un cocodrilo mordió uno de sus brazos Y el capitán tuvo que poner un garfio en su lugar Desde entonces le teme a los cocodrilos Y con toda razón Si el cocodrilo encuentra al Capitán Garfio Se comerá el resto de lo que no pudo comer la última vez Pronto aterrizaron en la isla Y para sorpresa de Wendy, John y Michael Peter Pan los condujo hacia una pequeña abertura en un árbol Dentro del árbol había una gran habitación con niños dentro Algunos estaban acurrucados junto al fuego en una esquina Y otros estaban jugando entre ellos Sus rostros se iluminaron al ver a Peter Pan, Campanilla y sus invitados Hola a todos Ellos son Wendy John Y Michael Ellos se quedarán con nosotros a partir de ahora Hola Wendy, John y Michael Unos días pasaron Y establecieron una rutina Wendy cuidaría de los niños durante el día Y saldría con Peter Pan y sus hermanos Durante la noche Para aprender más sobre la isla Ella cocinaría para ellos Y les haría ropa nueva Incluso hizo un lindo vestido para Campanilla Una tarde Cuando salieron a explorar la isla Peter Pan advirtió a todos diciendo ¡A esconderse! ¡Piratas! ¡Y tienes secuestrada a la princesa Tiger Lily! ¡La han mantenido allí! ¡Atada a las rocas! ¡Cerca del agua! Peter estaba asustado Porque la princesa se ahogaría si se cayera al agua Y, con una voz que sonaba como el Capitán Garfio Gritó instrucciones a los piratas que la custodiaban ¡Idiotas! ¡Déjenla ir de una vez! ¡Háganlo antes de que yo llegue! ¡O alguien más lanzará a cada uno de ustedes al agua! Los piratas se asustaron e inmediatamente liberaron a la princesa Rápidamente, se sumergió en el agua Y nadó a la seguridad de su hogar Pronto, todos descubrieron como Peter Pan había rescatado a la princesa Cuando el Capitán Garfio descubrió Que Peter Pan había engañado a sus hombres Se puso furioso Y juró que tendría su venganza Esa noche, Wendy le dijo a Peter Pan Que ella y sus hermanos querían volver a casa Porque ya extrañaban a sus padres Ella dijo que si los niños perdidos podían regresar a su mundo Les podrían encontrar un lindo hogar Peter Pan no quería irse de nunca jamás Pero por el bien de los niños perdidos Estuvo de acuerdo, aunque un poco triste Extrañaría a sus amigos profundamente A la mañana siguiente Todos los niños perdidos se fueron con Wendy, John y Michael Pero en el camino El Capitán Garfio los secuestró a todos Los ató Y los mantuvo en uno de sus barcos Tan pronto como Peter Pan se enteró Se acercó al barco Se balanceó desde la rama de un árbol Y en la cubierta del barco Donde todos los niños estaban atados Esgrimió su espada valientemente Y la lanzó a los piratas que trataron de detenerlo Rápidamente los liberó a todos de las ataduras de los captores Wendy, John, Michael y Campanilla Ayudaron a todos los niños a bajar al agua Donde sus amigos del campamento indio Estaban listos con pequeños botes Para llevarlos a un lugar seguro Peter Pan fue en busca del Capitán Garfio Terminemos esto para siempre Garfio Si Peter Pan Ya me has causado suficientes problemas Es hora de acabar con esto Con su espada desenvainada Corrió hacia Peter Pan Con rapidez Peter Pan se hizo a un lado Y empujó a Garfio al mar Donde el cocodrilo estaba esperando Para comer el resto de él Todos estaban felices Porque el Capitán Garfio Estaba fuera de sus vidas Todos volvieron a Londres El señor y la señora Darling Estaban muy felices de ver a sus niños Y estuvieron de acuerdo en adoptar a los niños perdidos Incluso le pidieron a Peter Pan Que viniera a vivir con ellos Pero Peter Pan dijo Que él no quería crecer Así que él y Campanilla volvieron a nunca jamás Visítanos algún día, Peter Pan Lo haré, Wendy Lo prometo Y voló desde la ventana Con Campanilla a su lado Gracias, Kia La próxima vez Que los chicos sean malos conmigo Encontraría un buen modo de librarme Muy bien, Tofu Ahora ven Puedo ver a mamá justo allí ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego Y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado Oh Qué amable ese joven al ayudarlo Sí Siempre es bueno ayudar a otros ¿Por qué, Kia? Ven, Tofu Te contaré una historia La paloma y la hormiga La paloma y la hormiga En un día soleado Una hormiga estaba caminando a la orilla del río La pobre perdió el equilibrio Y cayó y cayó al agua ¡Au! ¡Au! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda El cauce del río era tan fuerte Que se la llevó ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdeme alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano La hormiga estaba luchando por su vida en el agua La paloma se sintió triste por ella ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita La hormiga se movió hacia la hoja Y se subió a ella Y llegó hacia la orilla sana y salva Agradecida, la hormiga dijo ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después La hormiga vio a un cazador con un arma El cazador estaba apuntando a la paloma Posada en el árbol Suponiendo lo que estaba por hacer La hormiga rápidamente lo mordió en el talón ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? ¡Oh! La hormiga se fue feliz Porque pudo devolver el favor a la paloma Así que Tofu Al igual que la buena acción de la paloma Fue devuelta por la hormiga Para poder sacarla del peligro Igualmente Cada buena acción que hacemos por otros Seguramente volverá a nosotros ¡Mmm! Siempre ayudaría a los necesitados ¿Eso es ser un buen chico Tofu? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos Ayer llegó tarde a la clase Y la maestra lo regañó mucho John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes Antes de dejarlo ir a la escuela Dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas ¡Oh no! Se debe sentir muy mal John es un muy buen chico Él no desobedece a nadie Él es muy bueno con sus primos A pesar del modo en que ellos lo tratan Eso es muy amable de su parte Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo había una joven chica llamada Cenicienta La madre de Cenicienta había muerto Y entonces su padre se casó con otra mujer Que tenía dos hijas Un día el padre de Cenicienta salió a trabajar Y nunca regresó Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras Quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa Cenicienta, ya es temprano ¿Dónde está nuestro desayuno? Un momento madrastra Ya estoy a punto de servirlo Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno Su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer Cenicienta sirvió su plato también Y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado ¡Eh! ¡Lo odio! ¡Sí! ¡Ahora que lo mencionas! ¡Realmente está horrible! ¡Madre! ¡Haz algo! Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra, la he preparado como siempre lo he hecho ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado Así eran las cosas en su casa todos los días La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna Pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba Un día se hizo un anuncio en el pueblo Hagan saber a todos Que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche Y el hijo del rey, el príncipe encantador Se casará con alguna de las doncellas invitadas Todos en el pueblo están invitados Todo el pueblo estaba emocionado Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta No paraban de hablar en casa sobre el baile real Y así fue como Cenicienta se enteró del baile El baile real, el príncipe encantador ¿Todo el pueblo está invitado? ¡Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas! ¡No será maravilloso! ¡Tú! ¿Estás diciendo que vas a ir al baile? ¡Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos! Y así, con el corazón roto Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían Y salían al baile el día siguiente Una vez se fueron, lloró amargamente De pronto, su habitación se iluminó Y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar Tenía en su mano una delicada varita ¿Quién eres? Levantate niña, soy tu hada madrina Estoy aquí para prepararte para el baile real ¿De verdad? Nunca supe que tenía un hada madrina Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme No te preocupes por eso mi niña Y así, en sólo unos minutos Cenicienta estaba lista para el baile real Cuando agradeció a su hada madrina Y subió al carruaje Recibió una importante advertencia del hada madrina Recuerda regresar a casa a las doce Si no, el hechizo desaparecerá Pronto, Cenicienta llegó al palacio Al entrar en el gran salón de baile Todos se volvieron para mirar Quién era esa hermosa doncella Nadie pudo reconocerla Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras El príncipe encantador caminó hacia ella ¿Bailarás esta pieza conmigo? Sí, su alteza Y así Cenicienta y el príncipe encantador Bailaron juntos toda la velada Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj Recordó las palabras del hada madrina Necesitaba salir del lugar Antes que el reloj diera las doce Sin decir una palabra Soltó las manos del príncipe Y corrió fuera del palacio El príncipe corrió tras ella Espera, espera ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? Ni siquiera sé tu nombre Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos Su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie Y cayó en la entrada del palacio Salió de las puertas del palacio Y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa Una vez allí Volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado Y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile Pocos días después Dos hombres del palacio se presentaron en su puerta La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado Ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa Solo puede quedarle a su amada Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla A la dama Que le quede Será a quien el príncipe pedirá en matrimonio Si hay señoritas en esta casa Por favor que se prueben la zapatilla Oh, sí, sí, estoy segura de que fue alguna de mis hijas La zapatilla le quedará a alguna de ellas Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla Una por una Empujaron y empujaron Pero no pudieron meter su pie Parece que no fueron sus hijas después de todo ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay Pueden retirarse Cuando los hombres del rey estaban listos para irse De pronto se abrió la puerta Y el mismísimo príncipe encantador entró ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla Sí, sí, pero ella es solo una sirvienta Sin embargo Cenicienta, Cenicienta Ven aquí ahora mismo ¿Sí, madrastra? En el momento en que el príncipe encantador la vio Supo que había encontrado a su amada Tomó la zapatilla en su mano Y la deslizó él mismo en el pie de ella La zapatilla encajó perfectamente Cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile El príncipe encantador la llevó al palacio con él Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas Por mentirles a los hombres del rey Y por tratar tan mal a Cenicienta Pero siendo una persona de tan buen corazón Cenicienta pidió que se les perdonara El príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad Y vivieron felices para siempre ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! ¡Gracias por contarme esta historia! ¡Se la contaré a John también! ¡Estoy seguro de que le gustará! ¡Bien! ¿Nos vamos a casa ya? Creo que se hace tarde Kia no puede hacerlo Trata, Tofu. Tú puedes. ¡Kia, no puedo! Aunque es muy alto para mí y soy muy bajo. Escucha, Tofu. Tengo una historia para ti. ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas Una vez, en un bosque, vivía un zorro peludo. Estaba divagando por el bosque en busca de comida. ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesito comer algo! El zorro estaba pasando por un viñedo, pero no sabía que era uno. ¡Tengo tanta hambre que no puedo ver que es esa cosa tan redonda! Siguió caminando, pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas. ¡Guau! ¡Hay muchas uvas en este viñedo! ¡Se me hace agua en la boca! El zorro miró la vid Y se babeaba El zorro saltó hacia las uvas Pero las uvas estaban muy altas para él Trató y trató Pero su esfuerzo fue en vano Trató de nuevo Y esta vez estuvo a punto de tocarlas Pero falló otra vez ¡Oh! ¡Estoy tan cansado! ¡Estas uvas están muy altas! ¡No podré alcanzarlas! Se sentó allí Y pensó por un largo rato ¿Cómo podría agarrar esas uvas? De pronto se levantó Y se dijo a sí mismo ¡Esas uvas probablemente están amargas! ¡De hecho, no me gustan las uvas! ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas Así que inventó excusas para no tomarlas Pero su estómago siguió gruñendo de hambre Y tuvo que irse sin comer nada Así, Tofu El zorro se fue con las manos vacías Porque lo que hizo fue poner excusas Siempre recuerda No alcanzarás tus metas Si te rindes inventando excusas Así que vamos E intenta de nuevo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí ¡Suscríbete aquí!